... Ha sido un trabajo titánico. Ya nos dice Gao Feng que tienen obras en distintos lugares del mundo que se ha hecho en tiempo récord, que no hay un ejemplo así en otro lado del mundo. ¿En qué consiste? Pues en hacer totalmente nuevo lo que existía. El cajón del metro se vació completamente, se arreglaron todas las filtraciones de agua que había, se cambiaron los cárcamos, se construyeron nuevos cárcamos para evitar inundaciones, un nuevo sistema de drenaje de toda la línea. Y después se vació todo, el balasto, las vías, la barraguía, todo lo que ya mencionó Guillermo. Y se colocó completamente nuevo con las tecnologías más modernas que puede haber en cualquier lugar del mundo. ¿Qué viene adelante? Iniciaremos de inmediato la etapa de pruebas de los diferentes sistemas, lo cual nos llevará varias semanas dada la diversidad y complejidad de los sistemas. En una primera fase estaremos haciendo pruebas con un solo tren por varias semanas. Una vez concluido satisfactoriamente esta fase, se integran tres trenes para esta verificación simultánea. Y finalmente iniciaremos prueba en vacío con los 10 trenes y equipados con el nuevo sistema de control y seguimiento de trenes. Una vez concluidos debidamente los procesos de verificación, se realizará una auditoría independiente de seguridad que garantice estar en condiciones de seguridad y confiabilidad para el servicio de nuestros usuarios en el primer tramo de la nueva línea 1. Se estima que esto sucederá a finales de mayo.